La Marihuana La Marihuana No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando estás contigo te pide salir No pasas de vestir muy mal No comprometas mi trabajo muchacho, córrete para atrás Sexo oral y anal entre mamá y mamá A esa secuencia con frecuencia la pienso pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando estás contigo te pide salir Muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando estás contigo te pide salir No me persigo te pide salir